Venga, empezamos chicos con One's Human Voy a contar un poco Voy a contar un poco la historia, voy a Voy a primero salir de este laboratorio Estamos aquí como en un estado, estamos con una especie de cápsula ¿Vale? En teoría todo esto ya lo jugamos en la anterior Beta, no se habrán cambiado cosas Me imagino que de la beta anterior a esta habrán remolado Cosas, habrán pulido un montón de cosas, así que Habrá cosas que seguramente ya las habremos jugado Las habremos visto Pero bueno, ahora ya os iré explicando de que De que va el juego, ¿vale? De momento, que sepáis que es una especie de survival Para mí es un survival que tiene una pintaza tremenda ¿Vale? Tiene un montón de opciones Un montón de cosas, lo vamos a ir viendo De momento, vamos a intentar salir de aquí un poco Y así os puedo ir explicando porque seguramente también un poco Nos va a ir poniendo en contexto ¿Vale? Llegamos aquí a Estamos con un refugio, estamos ahí como una especie de cápsula Así que os digo Vale, a ver Como se veía aquí Vale Voltereta Vale, correr Mira, tenemos hasta linterna En teoría Vale, eso para hacer linterna Pero no tenemos linterna ahora mismo ¿Veis? ¿Veis? ¿A que volvemos a coger algo? ¿Sí? ¿A la F? Vale, mira Pilla todo Perfecto Vamos viendo Ole, ole, ole Otro mesecito más para la colección Ole, ole, ole Grande Deviation Eiffile Vale, es un adulto humano Etcétera, etcétera Y igual, gracias por eso Veintiséis mesazos Muchísimas, muchísimas gracias Un abracete Un abracete enorme Grande, gracias Mil gracias Muy agradecido Muy agradecido Vale, tenemos aquí una especie como de laboratorio Vale, hemos pillado ahí Quiero ver cómo abrir El inventario Inventario con la I Vale, a ver si me voy acordando de todo esto más o menos Que, bueno, vale De momento, vale Tengo las barritas ahí Tengo aquí comida Tengo agua Tengo el activator este que es curación Vale, luego tenemos aquí las recetas Esto todavía no tenemos desbloqueado Modificaciones El crad, luego lo vamos a ver Que es la mochila Los cosméticos Vale, todo esto lo vamos a ir viendo luego Vale, tenemos que ir para allá Aquí tenemos algo Y ahora ya voy a explicar Muchísimas gracias Igual, eh Gracias y tal Un abracete Investigar esto Y ahora digo de qué va esto un poco Aunque nos irán poniendo un poquito en contexto seguramente Pero bueno, en la intro ya nos han dicho alguna cosita Vale Vale, códigos de seguridad Si queremos salir de aquí Efectivo y wonder Hop Está bastante bien Se ve bastante fluido, ¿no? Lo que sí voy a mover un poco Es el No sé si está la A ver si me deja La sensibilidad del ratón A ver Cámara control A ver No se está la por aquí A ver, igual me lo he saltado, ¿no? A ver, no escriben controls Skin shake No tengo sitio más Esto no And of follow And of follow attacks Cámara positivo En control Que desvienen Scrolling Joder No va a haber aquí A ver en control Aquí, aquí, aquí Cámara No sé si será esta ¿El mouse en mood Puede ser? Vamos a poner esto al 60 A ver A ver si puede ser esto No Esto sí que A ver si la cámara A lo mejor A ver Porque Vale, le voy a subir Tengo que subir un poco esto No sé cuál será Le voy a subir estos así Un poco estos dos No giro mucho más rápido No sé subirles ya A todos los que ponga Algo de ratón o algo De cualquier cosa Al tope Puede ser esto también Y esto también Tú súbelo Vamos a poner por culo todo Vale Ahora sí Al girar que me muevo Un poco más rápido Que si no tengo que Llevarme el ratón aquí De una punta a la otra habitación Poco de la abrir Vale, pues Hostia, enter password Esto creo que nos lo han dicho ahí Me cago en mi vida 0728 Vale, sí Menos mal que me lo por aquí 0728 No me hagas leerme esto otra vez Por favor Vale Ha habido como una especie De No sabemos si Invasión alienígena O algo así Vale Porque es cierto que nos dicen Eh Al principio Pues que Que El mundo se ha sumido En la oscuridad Pero que de la oscuridad También surge la vida Ha surgido una chispa Vale Y Y de ahí puede resurgir la vida Y tal Entonces Ha habido como una especie Algo así Vale Ha habido una especie de Invasión De deviantes Pero no exactamente Una invasión Sino que como Que han conectado Los dos mundos Nuestro mundo Con su mundo Y vale Se han conectado Y han llegado A nuestro mundo Vale Algo un poquito Raro Vale Un poquito raro Entonces ya hay que ir descubriendo Lo primero que ha pasado Vale Lo primero que hay que ir descubriendo Que ha pasado Gracias Secretafio Por la Desarra Y tal No, 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 no La saga de Metro No la he jugado Pero me la habéis recomendado Redax Me la habéis recomendado Muchas gracias Igual Por eso 27 meses Mira Esto es una imagen De nosotros mismos Ya con la mochila Esta mochila Es muy importante Esta mochila Es fundamental ¿Veis? Ya estamos nosotros aquí Con la mochila Y este pajarete Que es Va a ser amigo nuestro Este va a ser nuestro Familiar Ya verás tú Vamos a hablar con este pájaro extraño Vale Es bueno ver otra cara Pensaba que estaba solo Eres un Un metahumano ¿Vale? O sea Como una especie de Soy un humano mejorado Un metahumano ¿Vale? Y ya le preguntamos No sabemos nada Nos hemos despertado Ahí en un tanque Ahí En un laboratorio No sabemos Y le voy a preguntar Que quiénes somos Nosotros Que no sabemos quiénes somos Ahora mismo No sé quién eres Pero sé lo que eres Vale Te he despertado Solo hay un Solo hay algo Que un metahumano Puede hacer ¿Recuerdas quién eres? No No lo recuerdo Vale Debe haber sido Esa fluctuación Que ha habido ahora mismo ¿Vale? Me ha atrapado Y también Dice Te ha debido Robar tus recuerdos Me puedes llamar V ¿Vale? Parece que nuestros intereses Están alineados Metahumano De momento me va llamando Metahumano Porque no No se puede cambiar El idioma No hay español Es una beta Y de momento Solo inglés Yo espero Que al menos Los subtítulos En la versión Definitiva del juego Lo pongan en español Que somos muchos Hispanohablantes En el mundo Son Muchos millones Vale Eh ¿Por qué estás aquí? Vale Pero pienso Que algo Lo ha asustado Vale Necesitamos movernos Necesitamos salir de este lugar Te voy a enseñar la salida ¿Vale? Vale Pero solo si me ayudas A completar mi misión ¿Vale? Todo lo que necesitas hacer Es escuchar lo que te voy a decir Vale Perfecto Y nada para recoger ¿No? No te pinta Si además aquí Seguramente lo que hay que hacer Es escapar ¿Ves? Plup ¿Ves? Pasas aquí tío Como de ¿Ves? Que hay como una especie Como de portales Y tal Y eso es lo que ¿Ves? Y por aquí pasas Y puedes pasar Y luego te metes por el portal Y pasas en otro lado Como portales Hay cosas Vale Cofrecito que aquí igual Hay un Mira Te iba a decir Aquí es lo mismo Te pillamos algún arma Vale Machete Me sirve Hombre Vale Puedes equipar dos armas rango Y un arma melee a la vez Vale Y puedes usar las armas Las Las teclas cortas Para Para esto Como solo tengo machete Vale Además la puedes ¿Ves? Lo puedes sacar con el ratón Vale Sale bastante bien esto Perfecto Perfecto Pues al lío A ver Si vas al H Lo guarda Y con el H La saca Perfecto Perfecto Ahora si me voy acordando A repartir leña Vale Vale Esta forma de vida Ha sido infectada Con el polvo de estrellas Es llamada Deviante Vale Vale Te dice Esta forma de vida Ha sido expuesta Al polvo de estrellas Vale Que es algo que debe venir De su mundo Vale Entonces algún humano Ha sido expuesto Al polvo de estrellas Y Se ha convertido Pues en esa especie De zombie extraterrestre No sabemos exactamente Vale Nos dice que cuando un humano Se pone al polvo de estrellas Se convierte Pues en ese tipo De forma de vida Pero nosotros Como somos metahumanos Vale Podemos resistir El polvo de estrellas Y no solo eso Sino que a lo mejor Podemos usarlo En nuestro beneficio Más adelante Costel molotov A la saca A la saca todo A la saca todo Bueno Si hay gente por aquí La podemos dar a candelita ¿No? Ven aquí Esta lámpara La podemos pillar ahora A lo mejor No sé si en esta Me va a dejar Esta a lo mejor En esta aquí todavía No Pero más adelante Seguro que sí Esos que tienen Cabeza de lámpara Para agacharme Aquí da igual Ya me ha visto Vamos a ir mirando por aquí Activator bien Que eso es oscura Están las cosas aquí Ves que está todo flotando Por ahí Vale Armaduras Vale Gorrita Rústica Qué maravilla ¿Eh? Con mi gorrita Mi machete ¿Eh? Está ricamente todo Vale Vamos a subir por ahí ¿No? A ver cómo subimos Rosetta guard Y te voy a actuar Vale Vale Que las notas Te las guarda Vale Que la lea Para si quieres saber Un poco más De este mundo y tal Vale Nota de seguridad Perfecto Nosotros la guardamos Buf Ves Estaba aquí Esta azul irá Y aquella azul ¿Ves? Esto es una especie De portales que hay ahí Luego el mundo No es tan raro ¿Eh? Vale Metal scraps Tenemos que ir para allá A ver cómo llegamos No sé si desde este rojo A lo mejor Madre de Dios Madre A ver si por aquí Sí Por aquí Me gusta el asunto ¿Eh? Vale Eh Visión nocturna Restringida Recomendado a usar Una linterna Vale A ver No tengo linterna Ahora creo Creo que no tengo linterna Mira Zapatitos Ah sí Mira ya tengo linterna Ya tengo linterna Ven aquí Guapete Oye Va bastante fluido Creo que va más fluido Que el anterior beta Creo que va más fluido O por lo menos Lo estoy viendo muy fluido No sé si A ver Quiero No quiero pillar eso Quiero pillar lo del suelo Esto Ahí La nota ya la he visto Vamos por aquí Mira cofrecito Cofre se ven bastante guay Vale Comidita Y agua hervida Que nos hace falta también Aquí viene el agua ¿Ves? Ahí como una especie Ahí mira After image Vamos a ver ahora La imagen esa De momento Por aquí Quiero que nada más ¿No? Perfecto Vale Vamos a hablar con esta imagen Que hay aquí Uf Algo ha pasado Nos han teletransportado aquí Todo esto es muy raro Al principio Vale Las fluctuaciones espaciales A veces causan Bueno a menudo causan Anomalías en el tiempo ¿Vale? Permitiendo Vivir escenas Que ya han pasado Otra vez ¿Vale? Activa Este espacio-tiempo Para localizar Los teatros espaciales Donde los eventos Y la gente del pasado Pueden reaparecer Potencialmente Pueden revelar Eh Pistas ocultas Y cosas ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí nada? ¿O qué? ¿Vale? Por aquí Si me sale ahí como que para que pase Pero no me deja interactuar ahí ¿Vale? Aquí ya piezas de cosas O sea Me pongo aquí encima Pero no No me deja aquí hacer nada Vamos para adentro a ver Vamos a bajar aquí A ver si encontramos a la niña esta Acordaos Que nos va a contar ya Un poquito más Vale Carne No sé qué La puerta esta No la podemos abrir Esto es que nos falta algo Por aquí arriba Algo No he hecho Vale Ripple Spice time Detected Algo aquí a lo mejor Madre mía ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Aquí qué hago? Si no puedo entrar por ninguna puerta Esto parece La escuela esta de Harry Potter Es que no No sé si aquí Sí, me di kit Vale, perfecto Vale Me voy a caer aquí Y ya verás tu que risa Me va a dar María Luisa Es que no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Ripple Spice time Ah, vale Leches Que le dé a la Q Leches ¿Cuál es tu nombre? No sé No sé Solo sé que soy un monstruo Mi mamá Mi papá No sé No sé No sé No sé Vale Ha salido un hombre hablando con una niña Y la niña le dice Le dice el hombre, ¿Quién eres? Yo soy Víctor Dice ella, yo soy un monstruo Mis padres no están, soy un monstruo Déjame, no me puedes ayudar Y él le dice, sí Te puedo ayudar, dice, de hecho Dice, no eres un monstruo, eres muy especial Y de hecho Tienes que aprender a controlar tus poderes Cuando lo logres, serás capaz de arreglar Este mundo, ¿vale? Este mundo En el que se están fusionando dos mundos ¿Vale? Pues ella Será capaz de arreglarlo cuando sea capaz de Dominar todos sus poderes Vale, mi mariposa está volando Sí, tu primera Deviation, ¿vale? Y parece amable Vale, recuerdo mi nombre, Misuko ¿Vale? Significa niño de la luz Es mi primera creación Y crearé más ¿Vale? Estas de Deviation o deviaciones Eh... serán importantes luego ¿Vale? Serán importantes Vale, necesitamos algo poderoso para Enfrentarnos a los evolucionistas Vale, necesitamos otras deviaciones ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora sí? Bueno, ahora igual sí que ya me puedo meter por aquí Anda un señor Espérate que este lanza... Te lanza cosas Con la maleta esa Que esta se la puedes quitar la maleta Esta, eh La puedo quitar tú, ¿ves? La controlo y puedo lanzar yo cosas aquí Está guapo esto Eso está guapo Uy, te mueve más rápido ahora, eh Con esto, eh Está bien Está bien Me gusta, eh Oye, está... Muy fluido, eh No, ¿cómo lo veis vosotros, chicos? ¿Cómo veis vosotros el juego? ¿Cómo lo veis? De movimiento y tal Yo lo noto súper fluido Lo noto mejor que la otra beta, eh O sea, la otra beta iba bien, pero... Hostias ¿Se va a tener en España este juego, Akarut? Yo espero que sí O sea, que bueno, de momento la beta es pronto para saberlo ¿Veis? Mira Le quitas aquí el maletín a este Puedes disparar aquí Hostia, esto... Esta mira yo creo que no la tenía antes, eh Esto para apuntar que tiene ¿Veis? Esta mira que tiene para apuntar Estoy casi seguro que antes no la tenía Vale Deviación, ¿vale? La primera deviación Que la pillemos y la aseguramos ¿Vale? Esto es importantísimo No va a aparecer en la mochila seguramente No sé si se va a aparecer ahora o luego ¿Vale? El emisario mariposa Esta es la primera deviación Esto luego voy a explicar qué es Es muy importante Es algo bastante... Bastante guapo, eh Bastante guapo Ahora hablamos con la niña Que esta niña nos va a acompañar en toda esta aventura Se le ve mejoría a ti casi Sí, ya ha salido, he salido Ya ha sido la beta O sea, yo si queréis jugar Pedir acceso a la beta Salió ayer Entonces pedí acceso Para que tenga acceso Porque solo habrá sitio Para 150.000 jugadores Creo Creo que en el Discord oficial Estaban dando betas hoy Estaban dando acceso Hola Zaira, ¿qué tal? Guapísima Y Katapun Aquí salimos Vale Este mundo... No sé si es nuestro mundo ya o no Porque este pasó la otra vez igual Este todavía está a casa Creo que no es la nuestra ¿Vale? Ahora hablaremos con la niña Yo si puedo pillar cosas Pillaré cosas Vale, pero... Me siento aquí Me siento aquí Ahora hablo contigo, Mitsuko Voy a ver si por aquí hay algo Voy a pillar No, no tiene pinta Yo no quiero hablar con ella Y vamos a empezar el mundo ya Cuanto antes Porque esta casa No será nuestra ¿Veis? Esto va a ser súper importante Esta unidad segura Vamos a hablar con Mitsuko Que es la niña, ¿vale? Que habíamos visto Y que decía el tal Víctor este Que tenía un gran poder Y que era importante Pero no se ve del todo bien la pantalla Ahora sí Ahí sí Es que no me detecta No me detecta, tío, el juego No te doy el chiste Porque la ha mandado con Spic O algo así O algo así O qué pasa Ah, no No, si te lo tengo que leer yo Zaira no te lo leo No, no, no No te leo nada Uy, perdona Perdona, mujer Vamos a hablar con Mitsuko V, todavía estás vivo Selecciona al cuervo, eh Al cuervo Sí, mira lo que he encontrado Un meta, un meta humano, ¿vale? Vale, han sido lo bastante Amables para activar el cradle Que es la mochila que llevamos Y déjame libre Gracias, meta humano Esto significa un montón para mí Puedes llamarme Mitsuko Que he sido yo bastante amable Y que le he liberado al cuervo, ¿vale? Yo también era un meta humano Vale, Rosetta Que es la empresa esta Es como la corporación Umbrella Hizo un montón de experimentos en mí Dice, hasta que V me salvó ¿Vale? La corporación Rosetta Que es como la causante de todo esto Pero que no sabemos si son las indígenas Son de otra dimensión Son de otro planeta No sabemos exactamente Me han hecho un montón de experimentos En la niña La niña ahora es especial Tiene poderes y es especial ¿Vale? Y el cuervo la salvó Vale, Mitsuko es una meta muy especial ¿Vale? Puede sentir Las fluctuaciones Más pequeñas En el polvo de estrellas ¿Vale? Vale, gracias a ella Que fui capaz de De refugiarme ¿Vale? En un lugar Después de la lluvia de estrellas ¿Vale? Dice, tú estás seguro aquí Dice, vale Esta es el La mariposa de papel Dice, esta mariposa de papel La deviación Que tú estabas buscando Sí, un emisario Sí, un emisario Vale La quería para Para ayudar a rescatar Otros metas La reciente De fluctuación Eh Vale Vale Vale, la reciente De fluctuación Lo voy a haber hecho Lo más importante ahora Es asegurarla ¿Vale? Esta deviación Y luego vais a ver Luego cómo lo vamos a asegurar Y cómo lo vamos a potenciar ¿Ves? Dice, ves este Esta cosa en el centro de la habitación Es un dispositivo Para asegurar Las deviaciones ¿Vale? Dice, las hace No solo las aseguras Sino que las hace más útiles Esto va a ser súper importante Luego lo vais a ver Una Una pasada Juega a las de Rigby Juega tú Que a mí no me apetece La verdad Yo voy a jugar a esto ¿Te parece? Hazme un colacao Rigby Hazme un colacao Y una galleta Por favor Y pónmelo de merienda Venga Déjate de Déjate de Por favor Hazme un colacao Que me apetece merendar Venga Hazte uno para ti Si quieres también Y échate una partita A las de Que yo voy a jugar a Walshiman Vale No sé si me pedirá Me pedirá seguramente Que la meto aquí Vale Que lo miremos ¿Ves? Depositamos la La mariposa ¿Vale? ¿Ves? Te hice la Ah mira Esto ha cambiado Esto ha cambiado El El menú de esto A ver si nos acordamos Porque esto ha cambiado ¿Ves? Hemos metido la mariposa Ahí Esto es un deviante Luego puede meter Varios tipos de deviante Solo uno a la vez Pero puede meter varios ¿Vale? Y esto Vale El El poder Del deviante Refill Vale Consumen No sé No sé qué es Ah vale Esto se irá recuperando También poco a poco No lo sé Vale Por el deviante Si ingrese tu cradle Fatal flow Todo esto lo veremos Luego ya cuando tengamos La base ¿Vale? Porque esto ahora mismo Vale Me la llevo Vale Vale Vamos a aprender más De la deviación A ver Porque eso ha cambiado Ha cambiado De la otra vez A esta Ha cambiado El sistema ese De la deviación Está súper guapo Está súper guapo Zaira Guavísima Un besito enorme Muchas muchas gracias Un besazo Estaban dando beta A Sácarus Hoy de verdad En su discor oficial Sí, sí Sé que se han abundado Un montón de millones de personas Pero Si no te apuntas Sí que no te van a dar Gracias Zaira Por esos 26 besazos Muchísimas Muchísimas gracias Que sean dos Choto también Quiero un colaco Por favor ¿Tú quieres galletas también Choto? Muchas gracias Gracias Zaira Por esos 26 besazos Ayer creo que se podía entrar Gratis O sea Si entrabas ayer Creo que podías entrar A tutiplena Y sin necesidad de nada Creo Si te lo hacías Ayer el personaje O así Que puedes entrar Te lo daban automáticamente Si entras pronto Hoy ya tienes que entrar En su discor oficial Si metéis un discor oficial Tienen una aplicación Para meterse Y creo que estaban repartiendo Claves para la beta hoy En el discor oficial A buscarlo Porque El que quiera jugar Creo que las estaban repartiendo Pero bueno Yo al lío Vamos a preguntarle Solo de la deviación ¿Vale? Vale La deviación puede ser Muy peligrosa Si no tenemos cuidado ¿Vale? Pueden irradiar Polvo de estrellas ¿Vale? Que pueden hacer Un montón de Consecuencias No previstas Eso es por lo que hemos creado Por lo que hemos creado Las Myflies Hacemos los Cruddles ¿Vale? Las mochilas Y las unidades de seguridad Para contener A estas deviaciones O bien lo llevamos En la mochila O bien lo tenemos que llevar En un contenedor De esos En el contenedor Que le acabamos de meter Ahora mismo Vale Estamos buscando maneras Para que los humanos Y las deviaciones Vivan en armonía ¿Vale? Pensamos que es la mejor manera De limpiar el desastre Que ha hecho Rosetta Que es la corporación Maligna Esta Vale ¿Qué son? Le digo ¿Qué son exactamente Las deviaciones? No se sabe exactamente Que son ¿Vale? Pero no se rigen Por las leyes físicas De nuestro mundo Vienen de otra dimensión ¿Vale? Algo llamado El Reef Space Vale Cuando las deviaciones Se estresan Sueltan polvo de estrellas ¿Vale? Vale Pensamos que Eso hace En nuestro mundo Y el Reef Space Este ¿Vale? Que se Que se junten Vale Dice con Dice Como con La Lluvia de estrellas Dice A veces Es posible Pasar Entre los dos planos De existencia Por eso digo Como entre dos dimensiones Distintas Vale Cuando pasa eso Todo se revienta ¿Y qué estás intentando hacer? Vale Algunas deviaciones Son amigables Como la mariposa Pero otras Como las que están Dentro de los monolitos Son extremadamente Peligrosas No es práctico Asegurar todas Por supuesto Pero si podemos Aprender más Sobre ellas Podemos encontrar Formas De De vivir Con ellas ¿Vale? Ese es el objetivo Vale Que la El polvo de estrellas Te va a estar dando por saco No estamos seguros De por qué Vale Un rugido Ahí La sirena Vale Deben haberla atravesado No sabemos qué Vamos meta Una deviación De otro mundo Ha entrado En este espacio Y Y no se irá Sin Sin una batalla Vale Que nos llevemos La mariposa Con nosotros Que puede ayudar Me la llevo Subministros De momento Carpi Hace un rato La base estaba en pie Ahora mismo Ya sabes No estoy aquí No te puedo decir Ahora mismo Para esta noche Jugaremos Vamos y jugaremos Bueno aquí Esto ya me lo he llevado Así que Weapon crate Armas Mira Chaqueta rústica Y unas flechitas Bien Mira Tenemos ya Ahí Vale Vale Esto nada Vale Pues Aquí Aquí yo creo Que torreta Sea a funcionar No sé si tengo que hacer algo más Porque me está saliendo aquí Ah sí A ver Sincronizo El emisario De la mariposa A la cradle Esto igual no es aquí Porque aquí Ah mira Sincroniza al cradle A la mochila Vale Cada una tiene Vale Vale Cuando una Cuando una Deviación Combativa Sube el poder Al máximo Puede Vale Se puede Sincronizar Con nosotros Vale Cuando llevas Una División Competiva Vale Llámala En la Rueda De la Deviación Y selecciona La habilidad Activa En ese momento Vale Para hacer un ataque O que vuelva A la mochila Vale Esto no sé Muy bien Cómo va Vale Sincronizada Creo que está Fatal Flow Para esto debe ser Como el ataque Que hace ¿No? Vale Hace daño En un Objetivo Hostil Vale Que ataca Aquí a un Esto hay que Esto hay que verlo Porque esto aquí En cosas que han cambiado Esto han cambiado Vale Que esto ya está Esto me la llevo A la saca Y ahora Que pille Piedra Y madera Esto Tenemos Ah sí Teníamos esto ¿Para qué era esto? ¿Esto qué hacía? Te buscaba Si había cosas Para recoger Algo así Puede ser La Q Esto No me acuerdo Muy bien Y aquí Backpack ¿Cómo era para Fabricar Tío? A ver Cradle Blueprints No me acuerdo Ah mira 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 Vale Ah esto no estaba antes Mochila Manual De supervivencia Oh Que de cosas No 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 Te quería invocar Es que No sabía como salir De ahí Sin hacer nada Hostia No me acuerdo muy bien Como era Si con esto Ya ya Con esto te estoy dando Pero como fabricaba yo Tío Como era para fabricar A ver Las malas con esto Para hacer la misión Me vale Que igual es así De momento Y no podemos todavía Fabricar nada Buenas tardes Lino Gracias por los pitazos Han cambiado cositas Se han mejorado Está bien Vale Que pongamos un campsite Vale Esto es como El campamento Vale Esto es un Es un Campamento de crafteo básico Vale Para hacer Así Para hacer las herramientas básicas Comidas Y creo que si mueres Resucitas el último Campamento que has puesto No hace mucha gracia Esa ropa Por hacer que es un deportivo Era Para empezar los cofres Y las aplicaciones Verdad Camilo Me sonaba que era Con rollo Si si Me sonaba que era ese rollo Vale Vale Un rustic crop bow Cinco flechas Y un Ah vale Aquí lo hacemos todo Efectivamente A ver Esto hace falta Más gravel De esta Cinco flechas También Igual Logi gravel Y el rustic crop bow A ver Weapon crafting Era esto Si Ah bueno Píllate El hacha Lo puedes hacer ya Cruz de picaxe Creo que era El picaxe Creo que es pico hacha Que es todo a la vez Bueno Cruz de picaxe Eh Algo más de piedra Así que Esto no parece piedra Esto si parece piedra Habrá que pillar un poco de piedra Así Que me da Con esto Por lo menos Para hacer el hacha Vamos a hacer ya el hacha Crafteamos el hacha Y ya con eso Ponemos más madera Más piedra Y hacemos las flechas Y El crossbow Yo creo que era un crossbow Si Una ballesta Vaya Vale Cruz de picaxe Así tienes que meter Y recogerlo aquí abajo Creo Si Perfecto No sé si subirme A la cámara un poco más O ahí Bueno ahí No sé si estorbará algo No Vale Equipa Una herramienta De De farmeo Antes de empezar A recoger recursos Es mucho más rápido Que haciéndolo ahí Con una piedra Puedes hacerlo aquí Vale Cuanto más avanzada Sea la herramienta Más rápido recogerá los recursos Vale Pues aquí pillamos una chita Ahora sí Mira hombre Hombre Esto es otra cosa ya Esto es otra cosa Y creo que pilla Creo que con esto nos vale El picaxe Creo que era para las dos cosas Para madre y para la piedra Va bastante fluido Creo que lo han Mejorado Creo que lo han mejorado O sea Lo veo Lo veo bastante bien Lo veo fluido Lo veo súper bien Vale Madera tenemos de sobra Algo más de piedra Yo no sé si al picar otra cosa Te da piedra también creo Aunque piques esta mierda Que es azufre ¿Ves? Te da piedra también Te da azufre y piedra Perfecto Pues te pico aquí lo que sea Que total Para hacer una flecha Y un arco Nos da Que esto No sé si lo mantendremos ahora Cuando ya vayamos a nuestro mundo Porque esto todavía no es nuestro mundo O al mundo que tenemos que ir Vale Pues nosotros Flechas Hostia Ah vale Con una Te hace cinco O sea Solo hace falta Fabricar una de estas Y el week one crafting Una crossbow Upa Catapun Vale Ballesta Que luego todas estas ballestas Se pueden mejorar mal un montón El sistema De crafto y tal Eh vale Equipala como arma Primaria Ha pillado las flechas Puede verse que si Vale 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 Perfecto Que haga flechas Joder Pero si las acabo de fabricar Ah que no las he cogido Digo leches Perfecto Vale Que reviente a los Que revienta a los enemigos Llevo muy pocas Espera Te da más flechas Tío Es que llevo muy pocas Si total O sea Creo que las flechas no hacían falta Porque creo que había Creo que había Torretas O algo así me suena No suena que había como torretas O algo así Pero bueno Que se hagan las flechas Las recogemos Y a correr Tú 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 Ahí estamos Otra día flechita Que tampoco que sean muchas Pero bueno Perfecto Enseñan un poquito aquí Las cositas básicas ¿Ves? No sé si hay No 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 quiero picar Hemos salido ahí Vale Pues a la lucha chicos A la lucha A ver que tal la ballesta Acordados que la ballesta Al final era el mejor Arma que había Era una pasada Tío Te ponías a pegar Con un AK-47 Y decías Pues si es que mejor la ballesta A esto Cuando lo voy Me pidió código de activación Claro Yo no he necesitado Ni el código Porque ya tenía Como tuve acceso a otra beta Ya me daba acceso a esta Pero bueno Desde los desarrolladores Me han enviado código Por si acaso Menudo bicho Oye Está más Pulido Esas lenguas así Que tiene ahí Está más pulidillo Algunos detalles Están guay Y esta cajita Más flechas Bien Las torretas las puedo disparar yo Disparan solas Requiere tres vatios Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sigue el cofre aquí? Obviamente nada Requiere tres vatios Pero que nada Que me liga tiros Y ya está ¿Cómo era esto? Vale Que derrote a la sirena Yo me voy cargando esto Primero Ahí va Pepinazo ¿Esto dónde había que dar Las luces blancas Estas puede ser? Están disparando las torretas Ya a lo mejor Ahí Ahí le ha metido crítico Sí Hostia La baja bien la vida En lo blanco Le está dando crítico Yo no sé si dará Más sitios críticos Pero ahí Todo lo que le meta ahí A la valla Esta es una maravilla ¿Esto que hay aquí? Ahí va Me lo he comido Vale Me está haciendo casi daño ahora Yo imagino que Como es un poco tutorial Esto aquí en el suelo No me está dejando ni recogerlo No sé si es que hay algo o no Aunque las torretas Está disparando y también Tú dale a este Que si no Esto no lo va a matar nadie Baje nosotros La torreta creo que Si das en el cuerpo Nada, el cuerpo B Da normal Aquí crítico ¡Victoria! Perfecto Perfecto A ver si se puede recoger algo de ahí Hostias Nos han sacado aquí Hostia, hostia, hostia Estoy volando creo Vale Hostia, hostia ¿Qué pasa? Vale Mira, mira Creo que este es otro Creo que este es otro Deviante Hostia, pues mira Este Deviante no estaba la otra vez No me suena No sé si estaba O tiene otra forma a lo mejor Vale Vamos a Mitsuko Para hablarle del escape Este de la deviación Bien, bien Está guapo Está chévere Vale Vamos a Informar a Mitsuko Mierda Se ha escapado Vale Has hecho bien Para conducirlo lejos Y es todo Gracias a ti Meta Eres más duro De lo que pareces Es la segunda vez Que me salvas Vale ¿Dónde ha ido? ¿Al mundo físico? Sí Mitsuko Ha creado este Rift Space Un refugio De los De los peligros Del mundo físico O eso pensamos Vale ¿Piensas que la deviación Volverá? Es posible Pero no podemos sentarnos Y esperar Vale Meta ¿Vas a volver al mundo físico Conmigo? Vale Suena como si no Tuviéramos selección Para ir detrás De esa cosa Perfecto Llévate la mariposa contigo Ponla en tu mochila De esa manera ¿Vale? Te puedo pasar algo De mi fuerza Dice la chica Hasta luego Zaira Guapísima Besito Vale Ojalá nos veamos otra vez Algún día Esto parece un Adiós Vale Antes de irte Si tienes alguna pregunta Puedo intentar Responderlas por ti Creo que esto Más o menos ya Lo teníamos ya Todo más o menos claro Vale Ah Que le dé el tabulador Y saque una foto aquí De mi chupo Hostia Pero esto ¿Esto qué? Ah vale Si pero Vale Que le saque una foto así Que no me he enterado muy bien ¿Y qué? ¿Y con qué disparo la foto? Fifth person Vale Real time ¿Y qué? ¿Con qué disparo? ¿Con qué disparo la foto? En la moda En la biota hay foto aquí Fotito Vale Vale Que nos vayamos del santuario de Mitsuko Al nuevo mundo Y aquí ya Aquí empieza lo bueno Porque esto es una especie como de refugio Vale Que te enseñan aquí un poquito Tutorial Un poquito Disparar alguna cosa A recoger recursos Y ahora ya A buscarse la vida A buscarse la vida Y a ver qué ha pasado En el mundo físico ¿Vale? A ver qué catástrofe Se ha montado allí Y a ver qué se puede hacer Por cierto El juego tiene servidores PvE Y servidores PvP Aunque la otra vez Se podía hacer PvP Dentro del servidor Solo había un tipo de servidor ¿Vale? Y podías hacer algo de PvP Aquí hay servidores PvE Y PvP No sé si el servidor PvP Será full PvP No sé si en el PvE Podrás hacer algo de PvP No sé todavía Vale Nuevo área descubierto Vale Vale, perfecto Dice que estos monolitos Que se ven por ahí ¿Veis esos monolitos que se ven ahí? Dice que esto parece que es la clave Para... Para liberar el polvo de estrellas ¿Veis a otro tío por ahí cayendo? ¿Cómo era el mapa? Así Vale Hay que empezar a poner un campamento Y hay que empezar a hacer una base No sé aquí cómo estarás todo lleno Pero molaría hacerse una base Si podemos hacer una base por aquí La vamos a intentar hacer ya ¿Sabes? Vamos a intentar... Joder, me estoy muriendo de hambre ¿Te puedes comer una lata aquí arriba? No, me parece que no me deja comer aquí También es normal, eh Yo no sé si... Aquí a lo mejor podría estar guay Es que aquí dentro... Aquí abajo justo No sé si me va a dejar hacer alguna... Me va a dejar hacer base o no A ver si puedo... Para allá Yo creo que esos son bases ya, eh Yo creo que es una base A ver si lo puedo poner por ahí arriba Una pequeña base de momento Ojo la base mola Porque te la puedes llevar entera la base Mira, choto Por ahí Julián te da la gracia Por la suscripción Julián, bien De bien nacido ser agradecido Para adelante Turururu Turururu Aquí como vamos cayendo aquí con el pajarete Está un poquito esto... Vale Vale Que abras el menú Para ver la... Vale Perfecto Para ver lo relativo a la... Es que ahora, tío, hay... Como temporadas ¿Vale? Hay como temporadas, tío Hostia, que no se abre aquí Vento, tengo que abrir, pero registrar Pero esto porque me sale, tío A ver si es esto Efectivamente, tú Vale Vale, fase Mira, logros de temporada Y notas de la temporada Es una pena que no esté en español, tío Pero bueno Fase opening time Mil stone Madre mía Buf, todo esto son misiones, eh Fase opening time Estos me imagino que se abrirán esas más adelante De momento tenemos esta Vale, vale, vale Bueno, esto iremos haciendo cosas Y ya lo vamos viendo Si se puede ir completando algo Pero de momento A lo nuestro Para... Vale, hay que irse acordando De las teclas y todo, eh Esto ¿Es la base, puede ser? Sí Pues aquí me hago la base, eh Tampoco me hace falta una base grande Ahora mismo, eh O sea, que vamos a hacer aquí Donde sea Vale Ala Ya tenemos Hostia, mira Ya nos pone Esto ha cambiado también, eh Vale Vale No sé si aquí puedo poner Porque tengo dos butterflies En mi sari No, me han pillado otro El otro se ha escapado Eh... ¿Dónde veía yo? Joder, es que todavía Ahora hasta que me acuerde de todo Vale En el cradle Las memetics ¿Qué eran? Es que creo que esto Lo puedo hacer todavía No, 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 no Estos son las ramas De ir aprendiendo cosas Efectivamente Con esto aprendemos las ramas Para ir aprendiendo Luego Todas las cosas ¿Vale? Pero Había una Que era para ver Esto se lo iré moviendo Es que no me acuerdo bien Creo que es aquí en el cradle Vale Que ese todavía no podemos hacer nada Perfecto De momento ya tenemos esto ¿Vale? Para construir No me acuerdo muy bien Aquí Aquí Estructura Por lo menos para hacer un par de suelos Aquí, ¿no? Un locking de memetic screen Hostia, ¿no puedo hacer suelo? Wood sailing Vale De momento Ah, claro No tenemos nada Hay que subir de nivel Ahora de momento Nada Bueno, ya tenemos Ya tenemos esto ¿Vale? Con esto nos apaña Vamos a hacer Aparte de esto Me voy a hacer aquí Si puedo Un campamentillo De estos ¿Vale? Que no tengo piedra Así que A recoger cositas Venga Ya hemos llegado Lo primero a comer Que me estoy poniendo de hambre Tú Cómete esto Y bébete una de agua Vale Bébete la de agua, por favor Ahí Perfecto Uy, agua hay que beber bastante más Esto no No recupera bastante Perfecto Vale, sobre todo piedra Ahora yo creo Hostia Lo que pasa es que Me he puesto la base aquí arriba Yo no sé si voy a poder subir aquí arriba Luego de abajo bien ¿Y la base me saldrá en el mapa? Sí Vale Territorio Perfecto Vale, a ver si encontramos luego Cómo subir bien ahí Porque yo creo que A ver aquí he visto alguna piedra Le damos un poquito de roca O sea, el juego no Todavía es beta Beta cerrada Pero beta cerrada Que O sea, todavía se puede acceder Me refiero Si tienes la suerte Te dan código O sea, se puede jugar Vaya El juego saldrá Nos dijeron que el tercer trimestre De este año Entre julio y septiembre Seguramente Vale, no va a hacer falta esta piedra No sé si la haberlo puesto ahí arriba Ha sido muy inteligente Porque desde abajo Si luego bajamos No sé si va a poder subir fácil De hecho desde aquí Fíjate Desde aquí para venir Por el otro lado Sí que ha venido guay Pero Habrá que ver cómo subir A ver si desde aquí No, esto no Desde aquí no subes Hay que ver primero Qué subida hay Hostia, tío Yo creo que por detrás Sube bien Lo que pasa es que por esta parte Me da la impresión De que a lo mejor por aquí Regulín Pero bueno Tenemos ahí base Nosotros ahora Desarrollarnos rápido Vale, ir avanzando Vale Ah, vale Nos pone aquí Mira, este ya tiene ahí también Sus cositas Este que ha puesto La mariposa aquí dentro Vale Yo la mariposa No la pongo ahí dentro todavía Porque Creo que La otra vez No sé si todavía Estará igual o no Hay que Ponerle Buenas condiciones Vale Y eso no sé si Las podemos dar todavía Y no sé si habrá cambiado eso Luego hay que verlo Acordaos que hay que ponerle luz La luz que le gustaba La música Había que poner varias cosas Sí Se ve súper bien O sea Se ve más pulido todavía Más fluido que Más pulido y más fluido que antes Bueno Madre de piedra Hay que pillar de todas maneras Así que voy a pillar Y cobre Si nos deja pillar cobre Ya vamos pillando también Bueno La verdad es que Habría que ir haciendo Lo que nos va pidiendo Vamos a volver a la base Vale Abre la pantalla La mati screen Vale Esto Y ¿Cuál tengo? Esta Smelting essentials Tengo que hacer para hacer el horno Perfecto Vale Mira Tengo nueve puntos para aprender Estas son las ramas de aprendizaje Vale Tengo ahora mismo nueve puntos para Para aprender cosas Vale Nueve puntos de estos Que son como puntos de talento Y luego tienes Estos de energía Que también hace falta Vale Solo lo ganas haciendo misiones Esto subiendo de nivel habitualmente Y estoy haciendo misiones Vale El smelting essentials Lo vamos a hacer Vale Para hacer el horno Que será la misión además Y Mira Essentials tools Para hacer El de recursos Vale Esto también lo vamos a hacer Bueno Ahora voy moviendo Vale Stops Vale Para hacer tal Y el crafting Vale Si para hacer suelos y tal Esto por lo menos si Perfecto No se si Disassembly bench Under the gathering type Disassembly bench Joder A ver el disassembly bench Donde esta Disassembly techniques Disassembly bench Efectivamente Vale Para antes de ir a la base Pilla cobre Porque cobre No va a hacer falta Que estoy viendo Que todo lo que estoy Debloqueando Me está pidiendo cobre Había cobre por aquí abajo Creo Si no ahora ya de camino Pero Cobre había por aquí Así que pilla cobre Bueno Habrá que hacer Las cosas básicas Por lo menos un horno El disassembly bench Creo que es como un reciclador No no pico con un hacha Es un hacha pico Es un hacha pico Vale para las dos cosas Osea parece un hacha Pero realmente es un hacha pico Y pilla las dos cosas Si si Es una cosa rara Vale para Vale para las dos cosas Vale para las dos cosas A ver si veo algo de Cobre también por ahí Un poco más Esto da plátanos Tío Esto que estoy viendo aquí La platanera está O yo no sé que cojones Es esto Es toda fruta de algo De banana tree Esto que me va a dar Nada Experiencia y Y madera Experiencia y madera Vale vuelvo a darse Vale por aquí se sube bien Estaba preocupado Digo al final ya verás tú Que la liamos La liamos Vale yo creo que Ya puedo poner Esto Por lo menos para hacer Era un poco más grande Esto El suelo es distinto Joder pero es que Cada suelo es de un color Que cojones Vale por lo menos así Esta madera es como distinta Que La madera que me han dado Distinta a esta Vale me da igual Si es para poner cosas Tampoco te compliques Bueno esto creo que es aquí También Vale el suplice Workbench Y había también Ya así El horno Todo esto hay que hacerlo ya Vale El de suministros Venga voy poniendo aquí Cosas Suministro Lo vamos a poner en este lado Que no puede ser Soporte ¿Cómo que no puede ser Soporte? Te reviento Venga ahí Este por aquí El horno Lo voy a dejar por este lado Voy a poner las temas de la comida Voy a poner en este lado Hornito Y ¿Qué más podríamos hacer? Ah El disemble bench También Perfecto Disemble bench Que grande es esto Ah No tengo bastante Cobre Vale No tengo lingotes de cobre suficiente Vamos a hacer el horno O podemos ir haciendo ya Copperingot Copperingot no Porque hace el charcoal Y el charcoal hay que hacerlo con madera Pues perfecto Venga Vente haciendo aquí Hostia Vente haciendo 29 de charcoal De carbón Para ir haciendo esto Y aquí a ver que podemos hacer en el suplice workbench Mira aquí puedes hacer igual El hacha Y aquí puedes hacer alguna cosita más Puedes hacer una caña Esto que es un silbato Mola Vale Mira Cebo de pesca Fusible Flechas Antibiótico Vale Aquí ya vamos a hacer cositas básicas Vale No te quería llamar La verdad Vale Que aceleres Vale Que aceleres tu construcción Haciendo un Banco de Reciclaje Que de esa manera Puedes reciclar cosas Y puedes construir En multijugador Si 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 Pillamos el charcoal Y con esto No tenemos Subir Todavía Hay que pillar mucho más cobre Hay que ir a por cobre Yo no sé si en el mapa nos marcan un poco Donde hay cosas Yo diría que no Donde hay así cosas para farmear O nada A buscar Necesitamos cobre Habrá que pillar madera también Pero bueno Sea de camino Donde sea Cobrecito Que cobrecito por aquí Tiene que haber En esta zona A ver tío Que te pasa a ti Que te pasa Por qué me sigue saliendo tu conversación No quiero No quiero hablar más contigo Estoy ya por ahí Venga Ahora aquí Había el cobrecito Que ahora me hace falta el cobre Esto como siempre Según me vayamos avanzando Luego de territorio Por lo general dando Materiales más potentes Vale Sí, ya lo sé Necesitamos un horno Vale, vale Sí, sí Ya, ya lo sé Necesitamos un horno Todo esto ya lo he hecho Parece la redeble Pero evolucionado Sí, sí Muy evolucionado esto Muy evolucionado Lleamos un poco de madera Con esto Yo voy a hacer las cosas básicas Por lo menos No va dando Un plin de maderita Que no va a venir guay Yo apenas pude jugarlo Está muy guay Está súper bien Melvago Está súper bien Y ya digo Intentaba pedirle acceso a la beta Porque es que encima Ahora se puede jugar en móvil También Que ahora ya se puede jugar en móvil O sea, no estoy jugando en PC Pero hay gente aquí Vamos a empezar a matar gente ya ¿O qué? Mira, un señor ya Con escopeta, ¿eh? Hola ¿Qué tal? ¿Qué has? ¿Lo puedo recoger yo? Solo si lo matas tú Vale, lo de la Mira, lo de la flore se ha cambiado también Trascor se barre Cofrecito Esto todavía no sé Si solo lo puede pillar uno Cada uno tiene su cofre Y sus cosas, yo creo No lo tengo muy claro Materiales Lleva el tío con sus copetitas Y sus cosas, ¿eh? El tío El tío papete Todo eso material Luego lo va reciclando Ah, guay Efectivamente con esto Se veía súper bien Mira Vamos a encontrar una silla A ver si la silla Se la va a ponerla Mira qué de cosas tú Bien, bien, bien Munición Y ya unos links De estos de energía Mira Ya hemos hecho una De misión de viaje Hay misiones de También de Tenemos misiones De todo, ¿eh? De arquitectura De De cocina De no sé qué De combate De un montón de mierdas Y luego tenemos Las de la temporada ¿Vale? Es un montonazo de cosas Poco a poco, ¿eh? Hoy de momento Voy a intentar hacerlo Un poquito lo básico A ir haciendo un poquito También las Vale, que haga carbón En el horno Y haga cobre En el horno O sea, está Este juego está súper bien Está súper bien Me parece una pasada El juego, ¿eh? Y me parece que lo han Hay cosas que las estoy viendo Y las estoy viendo más pulitas Mejoradas, ¿eh? Todavía, ¿eh? Con respecto a la beta anterior, ¿eh? Va muy fluido el juego Va muy fluido Va muy bien, tío Va muy bien O sea, no me puedo creer Que vaya tan bien Tan fluido Siendo una beta Súper bien Se ve muy bien Claro, es que Sin saber inglés El vago Por menos la historia Y todo eso Hijo, y cuando le ponen Las misiones Y no sé qué Yo espero que lo saquen Bueno, en las malas Te pones ahí Con el Google Translator Al lado Y te lo vas traduciendo Pero creo que es un fastidio Yo Entiendo que cuando salga Salga nada más Que en un idioma Nada más La beta y tal Pero yo espero que le añadan Espero que le añadan español, tío O sea, español por lo menos O sea, yo creo que le añadan los juegos Añadirle inglés, español Y a lo mejor chino O algo así Aunque China a veces Como luego tiene tantas restricciones Para acceder a cosas y tal Tampoco sabe Pero inglés, español, tío Que son dos de los idiomas Más al lado del mundo Me parece fundamental Me parece fundamental Yo ahora con esto Para hacer un poquito de charcoal Y un poquito de cobre Me da Hemos entrado En nuestro territorio Vale No te voy a hacer Los días que me pide De estos Como ya he hecho Estos Bueno, si esto Vamos a tener que hacer Todo seguramente De estos y estos Y charcoal Hazte un poco más Que me va a hacer falta También seguramente Vete crafteando ahí Vale, charcoal Mira, nivel 3 Subimos a nivel 3 Y el del charcoal Ya está Ok Ahora iremos subiendo Iremos Aquí no sé si ponerle Ni siquiera todavía paredes ¿Vale? Porque como esta base No sabemos lo que Donde la moveremos Todo eso Tal Igual no ponemos ni paredes Pero bueno Vamos a intentar ir Haciendo las Las misiones y tal ¿Vale? Que luego no me acuerdo Muy bien Como desbloquear Algunas cosas Pero bueno Alimentario Damos sitio a tope ¿Vale? Esto es lo que llevamos Las armas que llevamos La ropa La mochila Esto Hay que hablar Ah, vale Con el major market Vale Perfecto Eso va a ir luego A la zona principal Todo eso Vamos a intentar ir Siguiendo un poco Las misiones del tutorial Para que nos vayan diciendo Para no saltarnos nada Vale, pobrecito Me sirve Vale El disassembly bench Ah, que no lo hemos hecho El disassembly bench El reciclador Vaya Esto está aquí Disassembly bench Y me tengo ya así Joder Está esta mierda aquí Me lo muevo aquí Esto creo que luego Se pueden mover los Hala Perfecto Para reciclar Vale Espera Vale Que cada vez que hagamos misiones Vamos ganando objetos Armas y armaduras Y que los necesitamos Para enfrentarnos A los Bichos Vale Que nos han marcado Algunas localizaciones En el mapa Que pueden ser importantes Para encontrar cosas Para pegarnos Y con la gente Vale Hemos encontrado esto Pues le damos a recoger Las recompensas Veis Al recoger las recompensas Y ya pillas experiencia Y pillas estos Estos rayos de energía Que te valen para Para misiones El Starron Esto para comprar Ah mira Esto es para comprar Objetos en la tienda De la temporada Obtenido por los Eh Las Eh Desafíos de temporada Perfecto Y por más cosas Vale Pues nada Pillamos esto Y según vayas haciendo más Pues irás completando Y tal Vale perfecto Hay un montón de cosas Ahora hay más cosas Que otra vez Vale Vamos a la ruina Del monolito Para buscar recursos Nosotros ya podemos usar Incluso el reciclador Vale El reciclador Ves Eh Todo esto que te ponen aquí Normalmente Lo puedes reciclar Vale Te lo pone Todo lo que te pone aquí De mierda Mierda parda Vale Que si una Que si cinta aislante Que si una percha Que si un boli Que si no se que Todo esto A la mierda Todo esto lo recicla Pum Ahora vamos raco Y luego aparte Si tienes arma Mira tenemos una botella rota Esta botella rota Se va a ir a la playa Pero ahora mismo Botella rota no la quiero para nada Te vale como arma Pero bueno Ya tengo un machete Tengo una ballesta Vale Más que eso No me hace falta Eh No se cuantas En el uno La ballesta Tenemos flechas Bastante Voy a hacer más flechas Tenemos 38 Me parecen pocas Vale Tampoco hace falta hacer Hazte flechas Hazte flechas Joder Un minuto y medio Mientras que pilla las flechas No me voy a estar parado Aunque sea madera O lo que sea Pero no me voy sin mis flechas Pienso acceso a toda la página De juego para jugar Tienes que pedir una clave Y para eso te la tienen que dar Eh Yo la pediría En el Discord oficial Portugués también No se ve que hay tanta gente Que habla portugués Hay mucha gente que habla portugués Pero comparado con la gente Que habla español O sea Vamos La relación de la gente Que habla portugués Con la relación que habla español Claro Portugués Está Portugal Está Brasil Que es un país también Con mucha población Y luego hay más gente Que habla portugués también Aparte Pero Inglés y español Tío Es beta Y va Que te cagas de bien O sea Va muy bien Va muy muy bien Va súper bien La verdad Flipante Es flipante Lo bien que va Está muy bien O sea Hay cosas que sigues notando De la fluidez De los saltos Del ataque Acordado del ataque también Que dijimos Esto a ver si lo Sí, sí ¿A qué veníamos aquí? A por flechas Están hechas ya 22 segunditos Venga 20 segunditos Esperamos Y la pillamos Y ya digo Yo el que tenga interés En jugar No sé si desde el móvil También desde la página Del juego del móvil Desde la Google Play Store Lo que sea Te dejan ahí también Opción de pedir la beta Que se podía haber pedido Ya desde antes creo Pero Desde el Discord oficial Sé que hoy Estaban dando acceso A la beta Sé que estaban dando Hay un formulario Te metes Y lo mismo Si te metes hoy Pillas acceso Pillas acceso Vale Pues ya tenemos flechas Que ya es otra cosita No te rompas las piernas Por favor Y nos vamos a ir A la zona que nos han marcado Vale Nos ha dicho que vayamos Para allá Que tenemos aquí cositas Mira Te va a ir por aquí Por el camino Bueno Te vamos a ir Obviamente Atajando Vale Entras y entrado En el territorio De no sé quién Perfecto Esto es Un poco como el rush En ese aspecto ¿No? Tú tienes ahí tu territorio Pones tu armario Y ya ahí Solo puedes construir tú En esa zona Eso está guay Vamos para allá A ver que nos encontramos Hay que empezar a subir de nivel A desbloquear cosas A ver si vamos a ir desbloqueando Ya cada vez Cosas rápidamente Habría que pillar Si vemos animales Tío Si hubiéramos ciervos O cosas Sería guay también Pero bueno Vamos para allá Que nos han marcado Mira Este ya tiene Esto si es una casa de alguien Ya tiene casa guapa Vamos que tampoco se tarda mucho Pero Mira Ciervos Hacen falta Creo que esto Lo acuchillabas O algo así Así Perfecto ¿Ves? Tú, tú Ahí está Piel y no sé qué Vale Vale Te dice que la Que las herramientas Te mejoran El farmeo Que Que te hagas un picaxe Que ya lo tenemos hecho Y a funcionar Vale Si vamos a animar Hay que pillar Porque luego cuero Nos hace falta Y la carne Seguramente también Pero bueno Todo el cuero Estas flores Te ponen como Estas son cosas Que pone la gente Mensaje por la gente Tú metes aquí Vale Lo abres Hostia Esto no es esto Open the journey Interface Ah pues No lo sé Vale Pillamos ahí Si hay recompensa La vamos pillando Obviamente Ves que Vas Haciendo Estas son los Estas son las misiones De viaje Vale Como No sé si modo historia O así Por decirte Modo historia Modo tutorial Que tiene un montón Y luego tienen las de Cojones ¿Por qué me están Marcando aquí? Vale Que busque Vale Esto que está Aquí dentro Ahí arriba Que busque cajas Aquí arriba Mira Digo leches Me está marcando Que busque cajas roseta Vale Materiales Perfecto Aunque me sigue Marcando aquí No sé por qué Me marca aquí Hola Ya te ayudo Ah sí Claro Que esto lo vas aquí Cierto Esto va a ser aquí dentro Digo A ver ¿Ves? Creo que Esto creo que Cada uno tiene su caja ¿Vale? O sea Si tú vas aquí Yo voy Tengo mi caja Y él tiene una copia De esa caja Exactamente igual Vale Que uno puede viajar la caja No es en plan El primero que llegue Se la lleva Perfecto Para que encuentre otra roseta En el área Perfecto Por allá Mira aquí hay otra más Aquí hay otra cajita Te va dando así Y te va Diciéndose algo Eh Eh Que me he distraído Que me he distraído Aquí Aquí Que me voy para donde no es Va súper Hostia ¿Sabes lo que ha mejorado un montón? Que me he distraído Que me acabo de dar cuenta Ahora mismo La apertura De las cajas Acordad La otra vez Que llegabas a la caja Tardaba un par Segundos No enganchaba bien Tenías que estar ahí Espalmando un poco Para abrir la caja No es que fuera mal Del todo Pero hostia Eso sí que ha mejorado Eso sí que ha mejorado Mira el señor este Si no Le mete headshot Pasa lo que pasa Hostia Cómo ha mejorado Lo de las cajas Cómo mola Tío Llegar aquí rápido Las aquí Hostia Está riendo mi discord Tengo la intención Para jugar este juego Bien Buah chaval ¿Qué pasa? Te meto así con la lita En los ojos Buah Qué pasada Buah Va súper bien Vale Hay que investigar La entrada A la ruina del monolito ¿Eh? Moviendo la cabeza Tío Al loco Vale Flecha Ácido Perfecto Ah sí Vale Los monolitos Ya lo veremos más adelante Pero los monolitos Son como Bueno Son los causantes De todo el polvo de estrellas Este y tal La infección Y normalmente Cada monolito Tiene dentro un jefe Que hay que derrotar ¿Dónde? ¿Qué pasa? Hola Mari ¿Qué tal? Vamos a hablar A la mujer extraña Enfrente de mí Vale Que aparte De las manos De mis cosas No he visto Tu nombre En ellas No sé Por qué Nosotros No tenemos voz Pero bueno Hace el gesto De hablar Pero nosotros No No tenemos voz Vale Parece bastante valiente Para alguien que no tiene Ni siquiera un arma Eh ¿Eso es un craddle? ¿La mochila Que llevamos a la espalda? Vale Interesante Pensaba que era El único Myfly que quedaba Desde que somos Los dos Myflies ¿Cuál es tu nombre? Soy Mary He venido para investigar Una deviación Que ha estado causando Problemas aquí Creo que está Conectada A un monolito Que ha sido recientemente Abierto Cercano Vale Estoy siguiendo Una deviación también Vale No me digas Que Que vas a intentar Enfrentarte A una deviación Poderosa Dice Incluso una deviación Normal Podría Reventarte la cabeza Para ser un Myfly Eres bastante Inexperto ¿No? Te voy a dar Una receta Úsala para Hacerte A ti mismo Una pistola Vale Mientras que Lo estás haciendo Yo tengo Otras cosas Que atender Una vez que Lo hayas hecho Ven a verme En Debsville Es el El asentamiento De su frente Cercano Podemos Planear Nuestros pasos Desde ahí Nuestros siguientes pasos Después de todo Dos cabezas Pues piensa más Que una Efectivamente Perfecto Pues me ha dado Una para Creo que es una escopeta O algo así Vale Que volvemos Al territorio Vale Que otro Myfly He sobrevivido Vale Que no Compartamos Todo Con esta chica Vale Perfecto Vale Vamos a ver Que es esto Primero Materiales Ahí va Esto ha desaparecido Esto no sé si que a lo mejor Lo ha pillado este nada más O al entrar ahí Ya se ha quitado O yo que sé Ah mira Esto que pasa Ah esto a veces son misiones ¿Os acordáis de esto? Que eran que si seguías esto Te salían como misiones ¿Os acordáis? Si vas Pasando por encima De cada uno de estos Voy a ver si puedo pasar por ahí encima Encienda la linterna Es una mierda No tengas tocado la linterna Ayudan luego mucho Creo que salto ahí ¿Ves? Se pasa por encima ¿Ves? Cajita ¿Ves? Todos estos son como Misiones Hostia mira Estar planula Estar las Mira El polvo de estrellas Este es súper útil Luego para fabricar cualquier cosa Joder Ya te digo Por aquí nada más ¿No? Nos dice que nos teleportemos Al territorio Que yo no sé si para teleportarme Aquí directamente Y teleporto Sí Efectivamente Catapun A la base te puedes teleportar Mola un montón McFly Está muy guapo Tío Muy guapo Me está Está muy pulido Está muy pulido Vale Tenemos que hacer La receta De De la pistola Aunque yo no sé De la pistola O de qué Blueprints Ya pero tío ¿Dónde tengo yo Ese blueprint? Tenemos el crossbow El melee weapon O sea La antorcha Del melee weapon Y no hay nada más así Mira Shotgun doble el barrel Creo que es esta Porque está iluminada Ah sí Efectivamente Vale Que me ha dado la receta Ya directamente Vale Esa no sé La podría hacer Aquí Sí 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 Ya lo sé Ah vale Que le pillen los objetos Aquí Vale Vale Perfecto Perfecto Todo lo que Todo esto Siempre es para Mola Porque Todo lo que pillas ahí Todo es para Reciclar Todo Luego puedes reciclar Cosas tú Aparte Vale Es decir Quiero reciclar Esta ropa Que ya no me vale No sé qué Vale Hay que Debloquear El gear Wormbench Y el Y Y Vale Hacer munición Vale Perfecto A ver Hay que hacer primero En el cradle Hay que Debloquear En memetics Amunition 1 Vale Esto estará aquí En armas Amunition 1 Vale Pum pum Todo esto Para hacer munición Y al gear Wormbench Vale Que será pues esto Para hacer pistola Para hacer armas En general Me imagino Confirmar Perfecto Katapun Perfecto Yo no sé si Basiquiar Todo eso Todo eso lo iremos viendo Mira Esto lo vamos a hacer ya también Herramientas de cobre Vale Herramientas de cobre Ya las debloqueamos Lo hace casting Esto todavía no No hace falta Vale Herramientas de cobre Si porque quiero hacer Herramientas de cobre Ya nos hacemos un Un achapico de cobre Vale Esto hecho Y hacemos el El banco Esto Mira Nueva receta bloqueada Bate de bígol Y pistola también Eso lo va a hacer El banco de trabajo Perfecto Pues aquí nos vamos A facilities Y nos vamos a Al gear Wormbench Nos faltan 30 lingotes De cobre Que no tenemos encima Ahora mismo ni uno Pero Tenemos aquí un horno Eh Guapo Que tiene aquí 19 Pues hay que hacer más Hay que hacer uno de 11 Por lo menos Y ahora ya sí que este otro Ya de 38 De lo que sea Y el charcoal igual Charcoal a la tela Tutiplen 99 Y vete fabricando Con eso vamos fabricando Mira ya Si me puedo fabricar aquí El de cobre El hacha de cobre No será aquí Mira Copper pickaxe Ah mira Me falta Ah ves Me falta piel Tío Me falta piel Joder Yo no sé tío Donde vamos a ver Animales Animales No sé lo que va a tardar esto Casi voy a ir a ver si veo A ver si veo animales Tío Que no sé Donde voy a ver yo aquí Hemos encontrado un ciervo Antes ahí Pero de milagro Por aquí no sé Yo sí aquí entre las Las casas y tal Voy a pillar algo Aquí me marca algo también Esto no sé qué es Esto Bueno Mira Esto ha mejorado Ostras Aquí es donde se pone Mira Ostia Ya teníamos una pieza Para activar esto No jodas Vale Esto Si no me equivoco Es para activar ya Directamente El monolito No estoy muy seguro Esto Esto eran para activos Los monolitos Ostia La simbología y tal Ha mejorado también La simbología y tal Ha mejorado Vale Si veo algo de cobre Ahora al principio Si lo voy a pillar Porque me va a hacer falta Para todo Buah Mira Otra cosa que ha mejorado Mira otra cosa Que ha mejorado Tío Para Le das Mira Lo pica entero ya El juego es para PC Pero está para móvil ya Creo Creo que ya No sé si estará ya Pero dijeron que esta beta Iba a estar ya para móvil No lo he comprobado Si ya se puede jugar De móvil o no Pero creo que Lo que pasa es que Tendrás que pedir acceso Igual Porque es una beta cerrada Yo lo estoy jugando de PC Ostia Y lo de talar igual Si lo voy a talar Oh Por favor Que maravilla Tío Vale Que tenemos hambre y sed Perfecto Comete un poquito Comete un poquito Me parece Bastante guapo Tío El sistema de De farmeo O sea Me parece bastante guapo El que le des a picar Y ya te pica la pena entera Si Si es que Tío Hay casas Hay cosas para subirte el nivel Hay de todo Pero me interesaba ahora Animales Para hacerme Para ir avanzando un poco En el En lo que quiero hacer Pero esto es una pasada Tío Llegas aquí Le das a picar Y ya te lo pica solo Oh No tienes que estar Le dando tú ahí a picar Tío Oye Muchas mejoras Tiene detalles super chulos Cerco La verdad que sí O sea No tiene el Modo automático Del last day Que ya sería una pasada Pero Que no tiene tampoco Mucho sentido En un mundo así abierto Pero Necesito He oído Animales Sí Que necesito 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 matarte Por favor Vamos por aquí No me quiero Desviar Porque luego Los derribas Tío los animales Mira mira Por aquí hay cervatillos Por aquí de todo Bien Necesitamos piel No tengo nada La piel Luego hace falta Más mil cosas Lo siento por el cervatillo Pero Aquí se mata todo Hostia Este pobre no dejaba Ni piel El cervatillo He matado El cervatillo Bebé Para nada Qué cruel es He visto otro ciervo Por aquí ¿Eh? Cerdos ¿Dónde estás? Es que huyen Que no veas Va muy fluido Tío Es que va muy fluido El movimiento El combate El disparo Todo el tema del disparo Y va bien Voy a mirar un poco De azufre Ya que estoy aquí Seguramente me hará Falta para munición ¡Buah! Tío Cómo va de bien ¿Qué juego es el? Once human Esto está ahí aquí Bastante abiertito Hay unos señores Ahí A ver Ya que estoy Voy a mirar un poco Que siempre Todo este tipo de cosas Siempre hay Hasta por ahí Las arañas Y recarga Solo la ballesta Detalle también Yo no me acuerdo Si la ballesta Recargaba sola o no Pero la ballesta Recarga sola Vale Yo disparo Y él ya la recarga sola O sea Me parece Otro buen detalle Ah si las flechas Con pasar por encima Las recogía Si eso Vale Me acabo de acordar ahora Pues me parece una pasada Lo de cargar Solo la ballesta Donde hay que estarle dando Si Ves Pasas por encima Y te recoge ya Las flechas Los objetos Luego no Claro Los objetos Dejar a tu recoger Cajita Eh Que viene una araña Señora Buah Pues detalles Muy guapos Que hacen que el juego Sea bastante agradable De jugar Bastante agradable De jugar Tío Ves esto Por ejemplo Ahora aquí yo creo Que queda esto Cositas Todos estos Que son materiales Ahí Nos viene Nos viene súper bien Pero bueno Por lo menos el cuero Que hemos pillado Para pillar ya Eh Hacernos las herramientas De cobre Si que bien Voy a ver este cobre Que veo aquí Y nos vamos Para la base Nos vamos a tirar Un teleport Mira esto ya tiene Sus colectores de lluvia ¿Os acordáis De las mecánicas De las colectores De lluvia Que me parecieron Brutales Mira gente Nivel 14 Lo de las mecánicas De los colectores De lluvia Me parecían flipantes ¿Qué tal señora? Estoy robando el cobre Este muy bonito Esto Me parecieron brutales ¿Os acordáis Que si ponías Un colector de lluvia Y querías Que ese colector de lluvia Mira este colector de lluvia Le estará rellenando A esta señora Este depósito Pues el colector de lluvia Lo tienes que poner Más arriba Que el depósito Y luego también Te rellenaba En vez de un depósito Te rellenaba Ya una zona Una Un banco de trabajo Que te la Te la filtraba Algo así creo que el agua Porque el agua de lluvia No te la puedes beber Tienes luego que hervirla O filtrarla O no se que mierdas Vale Si no veo más Más animales Tiro para la base Que para hacernos Lo que queremos Aquí Tools Que está separado Todo aquí Pero no hay una Pentalla de todo 3D Pues no tengo casi nada Tampoco Es que no O sea Molaría encontrar más ciervos Porque con 3D Cuero Hombre De momento Para hacerme la herramienta Que es lo que quiero Me vale Para ir avanzando Y luego ya Según vayamos haciendo misiones Ya vamos pillando Ya vamos pillando El cuero Si no veo nada Por aquí Es tontería Porque eso luego De camino Según vayamos Viendo ciervos Lo vamos Lo vamos pillando Claro Venga Vámonos para la base Vámonos para la base ¿Ves? Tiene Pues mira Justo se está recargando El teleport ahora mismo Tiene como 10 minutos O algo así El teleport de cooldown Entonces Solo puedes tirar Teleport cada 10 minutos A la base O algo así No sé Son 10 minutos A ver si lo pone 10 minutos ¿Ves? 10 minutillos Me acordaba yo bien Vale Pues ahora Eh Va muy rápido Tío Además Todos los botones Va muy fluido Todo Los menús Muy bien Hazte esto un poco más Yo creo que nos faltará Un poco más de Claro Charcoal Si no pillas Lo que tenías hecho Vale Ahora sí Venga Voy a hacer otro De cobre aquí Con esto ya me hago Seguro Las herramientas de cobre Vale El ¿Cómo? Suplis ¿No era aquí? Ah sí Era aquí Pero que no tengo Ah leche Que claro No tengo nada de madera Tengo cero madera Bueno Pues esto antes Tenía que estar talando ahí Como a mano Ahora te lo hace bien Venga Copper pickaxe A chapico De De cobre Esto mejor que el otro ya Ahora por ejemplo No sé si voy a poder reciclar el otro Espero que sí Vamos a pillarlo Ahí está A chapico Vale Pues esto creo que Eh ¿Ves? A chapico Esto ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo arrastro aquí? Hostia ¿Cómo arrastro esto al menú? Ahora Joder Que no me dejaba Que no me dejaba Arrastrarlo Vale Copper pickaxe Voy a ver si el otro hacha Se puede reciclar Por ejemplo Si yo me vengo aquí Si ves El hacha chungo este No lo vas a usar Pues la mierda Lo reciclas y te lo quitas Y a funcionar Efectivamente Vale Vamos a hacer el de las armas ahora ¿Vale? Que lo teníamos ahí previsto Ya tenemos llorio del cobre Perfecto Cada tapón Vale Podemos usar Para hacer armas y munición Ah vale Que la munición se hace En el otro Vale Haz cualquier arma Pistola Escopeta SMG Lo que sea Pues si Equip MP7 Submatching Gun Formula Vale Equipación Básica Que nos vayamos A Aquí Al cradle Que no se cual es la tecla rápida Del cradle Nos vamos a memetics Y hay que hacerse El basic gear Que nos desbloquea La MP7 Y el set De raid Vale Que ya ropa mejor Que la que llevamos Eso también estaba bien Perfecto Vale Todo eso Ya lo iremos viendo Y de aquí Algo así interesante Mira Detección de recursos Anda mira Este igual también mola Un detector de recursos Un detector básico de recursos Que escanea Y marca los minerales En el Uy pues esto lo voy a hacer Lo voy a hacer Y lo quiero probar Este Vale Reset memetic Vale Perfecto Bien 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 Y esto que mierda es Memeric mastery Hostia Esto es nuevo Esto de la Memeric mastery No se que es No se que es Me pone 0 de 10 Debe ser De bloque 5 Que no tengo ninguna Debe ser una de estas entera Cuando haga una de estas entera Me imagino que Te pone 1 Y cuando este desbloqueado Te dará alguna mierda Alguna historia Pues molaría hacer alguna de estas No pues estas están No no puede ser Porque esto está entero ya O sea Todo esto no puede ser 0 de 10 No se exactamente entonces Esto que es Lo que Ves Como de las 4 categorías A ver Vale Desbloqueado por defecto Si pero nada Un known A ver Vale Que puedes cambiar la identidad Vale Esto se puede desbloquear Cuando vaya desbloqueando esto Pero no se exactamente La maestría esta De desbloquear No se Bueno Lo iré desbloqueando Lo iré moviendo como va Pero esto es Desbloqueando Estas No se como O sea No se cuantas Tienes que desbloquear Puede ser Que sean 5 de una categoría Podría ser Mira Bronce casting A ver Si alguna bastante útil Bueno Es que aquí Claro Tenía que ser Ahí tenía que hacer 2 Vamos a hacer una más Vamos a hacer bronce casting Este a ver Venga No 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 Ah Requiere el level 5 Calla Espérate Que igual es que no somos nivel 5 todavía No me acuerdo donde ves el nivel Nivel aquí Nivel 4 Leches Claro A lo mejor hasta que no se va a ser nivel 5 Bueno Requiere el nivel 5 Creo que a lo mejor es lo que decía yo Pero Necesitas nivel 5 Vale Que hagamos una pistola O una Yo creo que voy a hacer escopeta Creo A ver si han cambiado un poco Porque acordaos que Era un poco absurdo Porque la ballesta era mucho mejor Que el resto de armas de fuego Decías Joder Todo Vamos a hacer una double barrel Si podemos Y si la podíamos hacer tier 2 Sería maravilloso Pero claro Necesitamos Mira Bronce ingot Podemos hacer una escopeta tier 1 Que pedirá basura A las malas Para irla Para ir completando la misión Porque la tier 2 Nos pide Plástico Que no tenemos Esto si que lo podemos hacer El bronce ingot Pero el plástico este de momento No lo tenemos Podemos hacer una escopeta tier 1 Que esto es super barato Luego hacer De esta y tal Vale Catapun Catapun ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? No lo has hecho, ¿no? Hostia, ¿qué pasa aquí? Algo raro, eh Backpack Me has hecho una mierda, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué no me lo hace el tirón? Ah, materiales insuficientes ¿Qué me falta? No Ahí está Ahí está No sé por qué se ha salido antes Vale, escopetita Escopetita Vale, la vamos a equipar como secundaria Vale Y Tendremos bala de escopeta ¿Tendremos cartuchos de escopeta? Yo creo que sí, ¿no? Munición Vale, copper shotgun Vale, y SMG Copper shotgun 46 cartuchos De momento, para irla probando Nos vale Vale, que queremos balas en el warbench Cualquier tipo de balas Pues hacemos de De shotgun de momento Vale Hazte No sé cuántas hay que hacer Voy a hacer una a ver ¿Cuántas tenemos que hacer? Ah, hay que hacer 10 Hostia, pues nos hacen falta más, eh Copper shotgun 7 Que nos falta más cobre Creo que cobre he dejado haciéndose Ahora es que he dejado aquí La de Dios Ah, mira, sí Vale Vale Vale, que hay una torre de teletransportación ¿Vale? Hay torre Nos podemos teletransportar a la base Pero luego tenemos torre de teletransportación Donde podemos teletransportarnos también Vale Yo también está guay Creo que no me da con el cobre que teníamos ahí hecho Copper shotgun Ah, pues sí, justo Creo que con esto hacemos las 10 Que nos... Ah, no, cojones Que he hecho un montón No, no, pausa, pausa Que cada una de estas Claro, cada una de estas te hace 24 Se me ha ido de las manos Vale, que me vaya al otro lado Que no sé qué Que me se me ha ido de las manos Grateando ahí de esto Vale Que miremos a ver Que nos lo ha puesto aquí ya marcado Pues para allá Vamos a probar la escopeta Cuando veamos a alguien a ver qué tal Te digo, a mí la otra vez me gusta más la ballesta Porque no gasta Porque recuperas las flechas Las recuperas Y pegaba un montón Es que de un flechazo en la cabeza Te cargabas prácticamente cualquiera Entonces decía Pues para qué me voy a hacer aquí escopeta Si... Sí que es cierto que Si está bien nivelado Está bien que la ballesta Este bien Que si das un golpe en la cabeza Mates bastante y tal Pero si está bien nivelado Con un escopetazo Deberías reventar a alguien de cerca Y si pillas un AK Pues Deberías matar mucho más Que con la ballesta Pero es que no te creas Que matabas mucho más Con un AK que una ballesta O sea Era algo loco Era algo loco Y hay que buscar ciervos No me acuerdo si los cocodrilos Y los demás animales Daban piel también Cualquier animal que vea Le reviento Eso luego hay que buscar zonas Donde haya Ciervos y tal Porque luego si no Joder Ah y lo de los materiales Hay que hacerlo también No sé cómo va ¿Esto qué es? Esto no será misión secundaria Me da la impresión De que esto tiene pinta De ser como el 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 Dain A ver Mira aventurero A ver Vale Estás planeando Hacer aquí un asentamiento Nada Solo estaba de paso Este campamento Es un lugar seguro Para descansar Y recuperarse Me iré en unos días Si es seguro ¿Por qué no te quedas aquí Permanentemente? No sería Muy aventurero Si hiciera eso Vale ¿A dónde vas? Vale Mi padre se murió Antes de morir Me preguntó Vale Para tirar sus cenizas En el faro Que él solía Él trabajaba En un faro Vale Que el problema Es que no sé ¿Dónde está el faro? Solo sé Que está al sur De aquí Mi padre me dijo Una vez Que ese faro Vale Vale La luz del mar Conduciendo Fuera de la oscuridad Vale Te haré saber Si lo encuentro Vale Esto debe ser Misión secundaria Bien Vale Sí, sí Nueva misión Bien Mola, mola Aquí hay cosas Para pillar Joder No hay nada Tío Qué ruina de acampamento ¿No? Ruina ruinosa A ver Vamos a probar la escopeta Esto que es un señor Con escopeta Ah, leche Pero estos son amigos Ah, vale Que vamos al acampamento Ah, vale Que vamos ya al acampamento Hombre Sí, 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 sí Buah Aquí ya tenemos Un montón A ver esto Vale Hay que hablar con Mary Esta es la chica Que nos hemos encontrado antes Que nos dijo Que cuando hiciéramos La escopeta y tal Que vinieramos a verla Que es la otra Meta humana Que hay por ahí La otra MyFly Vale La has hecho Vale ¿Eres la Que ha activado Esta torre? Sí Pensé que era La manera más rápida De llegar Vale Dice que estas torres Estaban incluso pensadas Para viajar entre mundos Pero que no ha sido capaz De configurarlas todavía Dice Quizá tú tengas más suerte Vale Estoy feliz De que estés aquí Deadville es el lugar perfecto Vale Para rastrear información En este área Vale Que este Que el comerciante Suele estar aquí Yendo alrededor Que está guay Que Que hable con ella Vale 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 Esto puede transportarte Entre dos torres Vale Vale En la torre de la porción Puedes cambiar Entre mundos Esto no sé qué es Tío Esto debe ser nuevo O no sé O es que la han renombrado Yo que sé A ver Teletraporte un tower Como no hay otra torre De transportación activa ¿Ves? Aquí otra vez no está activada Pues no nos podemos ir para allá Pero Esto de Change another world Hostia Que esto no sé qué es Ah cojones Vale Vale Me parece que sé lo que es Creo que son distintos mapas No me imagino Pero claro World Three De un tall No sé exactamente Si es eso o qué No sé a qué se refiere Con lo de los distintos mundos No sé si es eso o no Yo A mí déjame Low No sé exactamente Es todos los distintos mundos No sé a qué se refiere exactamente No sé si es el mundo Dentro del propio servidor Bueno Sea como fuere Vamos a hablar con Claire La comerciante Joder Vale Vamos a hablar con ella ¿Ves algo que te guste? Siempre estoy abierta Para negocios Vale Estoy solo mirando Eres un Un Mayfly Gracias a Dios Podría tener algo de ayuda Mi nombre es Claire Claire Lay Normalmente Estoy aquí Comerciando Pero Ahora estoy atrapada Vale Vale Mandé un equipo A un sitio llamado El Rotten Manor Hace tres días Para recolectar algunas cosas Para mí Pero nunca han vuelto Quizás se fueron Con los objetos No seas cínica No me harían eso Vale Puedes haberle pasado algo Vale Dice que Esta zona Hay un rumor De que hace poco Que podían haber ya Odeviantes Vale Que pueda haber Un deviación Una deviación Detrás de todo esto ¿Qué tipo de deviación? Vale Que ese hombre Nos podría decir algo más Está más Más fluido Todo el tema Este de las conversaciones Está mucho más fluido Que el anterior beta No está todavía Para celular este juego Me voy a fijar Vale Pues no sé No creo que te dé mucho Vale Que nos pagará Unas recompensas Y recobramos sus cosas Que nos va a marcar La zona del mapa Perfecto Que lleve munición Perfecto Y que el hombre este Sabría también algo Del asunto Aquí no creo que haya cosas Vale Vamos a hablar Con este hombre A ver que nos dice Perdona Tengo una pregunta Anda Un mayfly Vale Un placer ¿Sabes algo Sobre la deviación Afectando a este área? Vienes al hombre correcto Soy Samuel Low Vale Un especialista En este fenómeno Que son las deviaciones Vale Tienes que buscar llaves Para desbloquear La torre oscura Pero quería saber Para qué lo quieres hacer eso Vale Estás interesado En la deviación Que hay dentro Del monolito Esto lo han tuneado Bastante Pero como os he dicho Esa torre Está bloqueada Y las llaves Están esparcidas Por ahí Vale La llave de los Riff anchors Los Riff anchors Estos son las Creo que hemos desbloqueado Uno antes Me suena Pero si no es ese Es uno igual que El que hemos desbloqueado Antes Vale Activándolos Desbloqueándolos Y activándolos Podemos entrar al monolito ¿Vale? ¿Qué pueden ser estos anchors? Vale Normalmente Lugares Con la Con la polución De polvo de estrellas Más Más dura Vale El Rotten Manor Que es donde vamos Puede ser uno de ellos Bien Dice el tío Sí, sí Muy bien Estás acertando todo Estoy mirando Para ver qué puedes hacer Myfly Vale Me gustaría añadir Otra deviación A mi colección Te recomenzaría Bien por ella Esa deviación Si la pillo Yo no te la vendo O sea No sé si te la podré vender O quedármela Pero si me da la opción Yo me la quedo fácil Vale Esto está Vamos a negociar Los siguientes pasos Con Mary también Vale Compartimos la información Vale Ahora que sabemos que hacer Vamos a cubrir más terreno Vale Encontré una manera De hackear el monolito Una vez que haya Activado los Refanchors Ven Y Ven a verme A la puerta del monolito Perfecto Vale Suena como un plan Vale Que te venga bien De munición Que Que no va a ser fácil Tenemos una moto Ole Me vas a dar una moto ya Joder Que bien 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 Ojo Tenemos moto Nivel 5 Mira Ahora que somos Nivel 5 Lo primero que vamos a hacer Esto Lo primero esto 0 de 10 Espera Mira Espera Espera Mira un selected Ojo Ojo Efectivamente Un selected Ostras Y aquí te vas especializando Que guapo Cada 5 niveles Vale Vale Eso es simplemente Cada 5 niveles No hay que desbloquear nada Es cada 5 niveles De personaje Es cada 5 niveles Vale Fíjate Puedes hacerte Especialista En minería Vale El pickaxe Va 25-20% Cuando minas Cobre Estaño Hierro Aluminio Tunsteno Durante el día Se dobla Se dobla Ah claro Se dobla El 50% Por la noche Hostia Si picas de noche O sea Ya de día 25% Claro es que te pone Tú Más 5 Y luego 0% Han separado El 50 En dos líneas Pone 5 Y luego 0% Abajo Han separado Vale Lanzar dagas Eso en general No me suele gustar mucho Si lanzas dagas Un 30% más de daño Vale Perfecto Y si matas a un enemigo El siguiente lanzamiento 100 Vale O sea No es que no me guste Es que no es algo Que vaya a usar una barbaridad Vale Actívate Carbon Filter Vale Nueva fórmula Activar el filtro de carbón Con este hito En tu mochila Te da un 30% de obtener Agua pura O agua hervida Vale Me parece más útil De momento Lo del picar Vale Mira Esto también está guapo Lo de la cama Dormir en la cama Por más de 10 segundos Cura Todos los Venenos Y reduce Las 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 cargas De Estamina Para los siguientes 10 minutos Hostia Las dos me gustan Me gusta La de la minería Y me gusta La de la cama ¿Cuál pillamos aquí? A ti te salen distintas ¿Me lo hago? Onda Guay Guay No sé si esto A lo mejor Luego se puede resetear Nos pone aquí Reset O sea A lo mejor Luego se puede resetear Yo no voy a pillar La de la minería Porque ahora mismo Lo de descansar en la cama Tampoco nos hace mucha falta No nos estamos Tiendo todavía dificultades Pero sí que es cierto Que A lo mejor más adelante Si no viene bien Pero ahora ¿Qué nos hace falta ahora? Si es que ahora vamos a pillar Minería a Tutiplen ¿Para ellas cuando se lance? Me imagino que sí Se va a collar Dijeron que sí Que iba a estar para ellos Y para Android Dijeron que para esta beta Ya iba a estar para móvil Lo que pasa que Claro Decís que a lo mejor no está Pues a lo mejor tardará unos días Va a ser el primero para PC Voy a pillar la de minería Prospector Vale Creo que esta está guay ¿Ves? Mira Te la puedes resetear En cualquier momento Vale No sé si nos pedirá algo Para resetearlo Pero bueno Ah mira Te pide Sí para resetearlo Te pide aquí un algo No sé que mierda es esto Vale Pues ahora Eh No la puedo poner ahí Tío No tengo Si tengo una maestría Ah vale Esto es Maestría Status No Status debe ser otra cosa Vale Pero esta ya está Esto ya nos tiene que dar más Esto ya nos tiene que dar más cosas Vale Con este H a pico En la mano De cobre Vale Vale Perfecto Si te va Te selecciona ahí Para que tú Vaya Vale Perfecto Perfecto tío Perfecto Perfecto Vale El vehículo con la G Es que hay que irse acordando de todo Que le abramos aquí también Que tenemos un montón de misiones Ya hechas también Pilla recompensas Y ya cuando completas esta Ya te da también ahí El tochete este Vale Rewards Cutupun Client rewards Catapun Yo voy pillando aquí A Catapun Mola porque ya te pilla las tres juntas Cuando vas a client reward Te pilla todas Y esta de Techi Están ya están todas Terminadas Perfecto Perfecto Pues si nos vamos a ir para allá Que le doy sin querer Me cago en mi vida La moto La moto La moto Tururu ¿Cómo vamos de combustible? Vale Me dan a tope No tengo nada de combustible Obviamente Ojo Que tenemos moto Tenemos moto Vale Caminito bien Vamos por la carretera Si tenemos caminito bien No hace falta A ver también Para ver un poquito La moto Cómo va de fluido Esto y tal Perfecto Bien, bien Pues va bien Hostia que bien gira Joder que bien gira la moto Bien Y puedes mirar bien A los lados Está super guay Joder Mira, mira Tío, mira Mira que fluido Pero tío Mira esto Esto puede ser por aquí Puede ser por aquí Vamos a ir ahí arriba Buah Ostras Está siendo una gozada Está siendo una gozada Tío Dale ahí Sube Que te pesa el culo La gente ya se ha hecho Unas bases aquí Que te cagas de tochas Nosotros de momento Vamos a ir avanzando El tutorial Viviendo todo lo posible Y Iré moviendo Vale Ah, hostias Vale Estos campamentos Pueden servir para Vale, hay que hacer uno Para Puntos de respawn temporales Vale No son estructuras permanentes Vale Después de un tiempo Desaparecen Oh Mira Y los recursos Te vuelven A tu A tu cofre del territorio Uy, pues súper guapo esto Vale Pues No sé cómo bajarme de la moto Vale O sea, no sé cómo bajarme de la moto A la tecla de invocar la moto ¿No es? Vale En la F Perfecto Joder La gente se ha hecho campamentos aquí A saco, eh Ladrones Vamos a ir a un sitio Para poner un campamento a mí ¿Has visto esto aquí? Apetado Que no puede ser construida Cerca de una carretera ¿Y toda esta gente que ha puesto aquí? Cojones ¿Por qué no puedo construirla yo? Que no puedo construir Cerca de la carretera Pero tú has visto Todo lo que hay aquí Desgraciado Me ha salido verde Que no puedo construir Al lado de la carretera Dice Anda a la mierda Venga ahí, hombre Vale Punto de respawn Ahora, si mueres Apareces aquí Si mueres Apareces ahí Vale Que exploremos el Rotten Manor Vale Yo creo Que con nuestra escopetita A ver qué tal A ver qué tal Mata la escopeta, chicos Vamos a ver Turu, turu, turu Mira Otro punto de esos Para activar Ves Cada zona de estas Tiene como cosas para hacer Derrota 5 enemigos A ver Claire Investiga esto Bueno Ya, ya empezamos Ya, así Así salimos Bueno, la chona Bueno, bueno, bueno Ah, sí, sí Que la vida la tiene arriba Sí, sí Bueno, no le quito mucho Va, recarga solo Esto está súper guay Bueno A ver con la ballesta Hostia, la ballesta ¿Veis la ballesta, tío? ¿Veis lo que os digo? ¿Habéis visto lo que le ha quitado un ballestazo Y lo que le ha quitado dos escopetazos? O sea, le quita mucho más la ballesta Y no mucho más lenta, eh Es una pasada Ah, mira Nos baja la vida máxima Por lo de la ropa La ropa nos protege un poco Del polvo de estrellas Aquí el polvo de estrellas Es muy Es muy denso Con lo cual Nos baja la vida máxima Y eso, la ropa que llevamos También afecta Si llevas ropa peor La vida máxima Te puede bajar Pues al mínimo A morirte ¡Guau! ¡Oi, voz! Joder, Satanás Ah, ya está Escape to lead dungeon Vale Perfecto Vale, que la polución Se está poniendo peor Joder Vale Esto está ¿Visto, tío? La diferencia entre la ballesta Y la escopeta Quédate con el telógic Como el chiste Algo al human Está muy bien, tía Vale Los riff anchors Son las llaves Para hacer los riff entities Que son En los monolitos Vale Activa suficiente riff anchors Vale Y podrás entrar al Vale Perfecto Cada monolito Tiene su propio riff anchors Vale Antes Esto ha cambiado un poco, creo Esto había como un par de estos Para activar cerca del monolito Y ahora Debe ser que hay uno Por cada zona Algo así Esto está guay Eso está guay Vale Activado ¡Eh, eh, eh! Oiga, señora Señora, señora Vale Hombre Ya que estamos aquí Vamos a intentar hacer la misión de la zona ¿No? Vamos a mirar el mystical crate Vamos a intentar Derrotar enemigos y tal Pero ya lo veis Es que esta faza Es que es mejor la ballesta, tío Hostia GoBusters Esto pues es una trampa de cosas Hay que derrotarla Que si no Igual se están haciendo cosas De ahí todo el rato Pida la flecha, por favor Ahora Bien Vamos por aquí Eh, hola señor ¿Qué tal? Hola señor ¿Cómo se encuentra? Flechita Pídate cosas A ver La escopeta es cierto que es tier 1 Pero es que esta ballesta Estoy convencido que es tier 1 también O sea Vale Mucho texto Cartita ¿Eh? Vale A ver si encontramos en esta zona Va que joder A ver Tiene que ver Tiene que ver de todas las casas A ver si encontramos el cofre Ah, y luego hay que ver Porque luego, mira Ahí hay cofre Cofre gordo Ahí van las arañas estas Hago mi vida Ven aquí Ven aquí Pilla esto Pilla esto que lo vais a flipar Ven aquí Ven aquí Te voy a sacar una foto Mira Te quemo las pestañas Te quemo las pestañas A ver Tira esto que si no voy a recoger cosas Si no Y lo de recoger aquí de lejos Que también mola que te cagas A ver si este es uno de los cofres que nos pide Weapon crate Buah, que de cosas Unión de munición Vale Nos falta el cofre místico Ese hay que verlo Hay veces que Está como escondido Y tal Hay que ver Vale Fíjate esto Que mola un montón A ver si le quemamos las pestañas aquí a alguien más Y ahora se mueve súper rápido con esto Hola Rii Mola un montón Voy a matar gente con esto Que es súper divertido Que creo que no puede recoger cosas Con Con esto encima Que es lo malo Que tenemos así como medio poderes He visto dos tíos aquí Ahí hay uno rezando Ven aquí Más que Se mueve pero corre bastante menos Que andando Hola señor Ven aquí Tome Me va a tirar esto Que es un poco roñas Nos tiramos aquí media vida Oye va Me ha alado la cabeza Eso por no darle en el pecho Venga materiales Vamos a ver si encontramos el cofre ese Si hay flores por ahí Las vamos a leer A ver si alguien ha puesto alguna nota De donde puede estar el cofre Pero de momento Pues nada A buscar casas A buscar por aquí Que a veces también hay materiales Por los coches y tal Confercito por ahí Eh Hostia lobo Acorda estos lobos De nivel alto Aquellos que nos encontramos Madre de dios Que meta se vaya esta El Lenrin Ya te digo Ah esta Esta guapísima Esto da la piel No me acuerdo si los lobos Daban piel también Ah pues mira Si Joder que bien El lobo da piel Miel 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 de la granja San Francisco Pues hay que encontrar Hay que encontrar El cofre místico Tico Eso no falta ese Estas dos casas Creo que las hemos visto No se si todo esto De la zona Será también O solo serán Estas casas de dentro ¿O qué? Estaba mirando unas costillas ¿Qué tal? Ah si me gusta Hay que golpe en la cabeza Y es que Que fluido va Tío que bien He muerto Por aquí No parece que hay nada Para recoger A ver aquí Esto tiene una pinta Uy ahí veo un cofre brillando Hombre lo de que Lo de que cargue Solo las armas Tío es un puntazo también ¿Ves? El coquetazo de la cabeza Yo creo que no la ha matado Yo creo que no la ha matado A ver que no dice esto El post de este señor Tercer piso ¿Ves? Hay gente que te añade cosas Y te añade pistas ¿Ves? Escopetazo Bueno No es aislado crítico A lo mejor con un crítico Muere de una Pero Sí Sale como disperso Que eso sí está guay Pero ¿Ves? O sea está bien Mola Sí la verdad es que mola La escopeta Pero Pero me refiero Con la ballesta No gastan nada Una pasada Cajita 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 de equipo Mira Uno Uh Ride gloves Pues mira Ya no los tengo que fabricar Que hay que fabricar La La ropa Ride Y Joder no hay nada aquí Por camisaria Aquí sí que hay un montón de cosas Alguien viene Que vaya viniendo Que no tengo ganas De ir a buscarte Ven tú Eh ¿Qué es esto? Que venía ¿Ves? Que Uf Que al final es lo mismo Una carga ¿no? Me de una flecha Por dos disparos Pero joder De armas Bien Mira MP7 Uli Muy rico A ver Que es un MP7 tier 1 Que es lo que te digo Es que esto Hace Hace lo mismo la ballesta Que esta es la más pero Esta es la primero Vale Todo esto por aquí Esto que pillan los materiales así Flum Es que es una pasada ¿Esto qué es? Ah Una cajita Mira Polvorita Al piso arriba Que nos han dicho tercer piso Al lío Hop Pues este debe ser amigo El mystical crate Mira Pistola Hunter 500S Ole Y encima Misión De la zona Todas Mira ¿Ves? Rif Anchor Dos de cuatro Tengo que desbloquear Cuatro anchors De cuatro zonas Pepper Oh Pimienta Mira Nivel seis Genial Bueno 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 Que maravilla Bueno De aquí casi ya nos podemos incluso teleportar A la base Porque Bueno O podemos ir O a explorar O a teleportarnos Y ahora podemos ir a la base Oh mira Ya que estamos aquí Podemos intentar ir a hacer esta segunda Esta misión Ah no Esto de hecho Estas son misiones para pillar Yo creo Estas son misiones para pillar Nada Vamos a la base No me deja de aquí Sí Sí Vamos a la base Grande chicha Que tengas una noche Excelente Gracias Javier No, no, no Si es cuando había No, de Supercell No juega nada Ahora mismo Rebalan Plástico Para las Cometas Tier 2 Mira A lo mejor Si tenemos igual Hasta lo hacemos Lo primero A hacer esto Voy a hacer Barritas de bronce Hay que hacer Ah Pero hay que pillar estaño También Hostia Pues estaño Oye Lo del No sé cómo construir Lo de No sé si está para construir Hay que mirarlo Lo del detector De De recursos Tú Eso es un banco de trabajo Será un banco de trabajo Mirar Workbench Fornace Stove Disassembly bench No Es que A ver Lo vamos a mirar en las Aquí en el cradle En las memetics Esto Resource detection ¿Vale? Fórmula Curious Tecatcher Ah Vale Craft En el suplice Workbench Vale Perfecto Pues suplice Workbench Mira Este Quiero fabricarlo Tío Y esto A ver De qué va O sea Esta en teoría Te detecta Los recursos Cercanos ¿Vale? O algunos recursos Cercanos Imagino que no todos Pero habrá que empezar a hacer cajas A guardar cosas También Pilla 93 de cobre Que hay aquí Hecho Bueno aquí Si puedes dejar algo hecho Haciéndose No hay casi para hacer nada Mira cristal Cristal va a haber que hacer también Así que vete haciendo algo de cristal Habrá que pillar madera Que no tengo casi nada Vale Y esto yo me imagino Que se podrá Poner ¿Dónde está eso tío? Ese objeto ¿Dónde está? Lo que acabo de fabricar Ah que cojones ¿Dónde está? Si no lo he recogido Lo he fabricado No lo he recogido Esto es que lo tienes que fabricar Y claro Se queda ahí en el banco Y lo hay que recogerlo Ven aquí Ahí está Vamos a ver Que esto lo quiero probar yo tío Esto lo quiero probar yo Vale La verdad es que el hacha Me lo podía poner en una tecla Más cercana La comida y la bebida Si esta no vamos para allá De hecho esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Esto hay que probarlo tío Vale Olé ¿Y ahora qué? ¿Me la marca en el mapa o qué? Oh Mira tío Buah Que guapo Te marca Pero esto Te marcará Vale De cobre Y Aluminio O sea Cualquiera de las dos cosas Si lo llevo puesto ¿Lo te voy a llevar puesto Para que me lo detecte? O si no te le das Y ya te lo detecta Ostias Ostias Está guapo esto eh Te dice Ala mira Para allá Ahí va la pierna rota Pues creo que me acabo de hacer algo eh Si efectivamente Las rodillas O algo así Cuidado si te tiras Que te Ole Oye Como mola el detector Hola Jordi escalera ¿Cómo estás? Como mola Lo que pasa es que no te dice En el mapa no creo que lo vaya a marcar No En el mapa no lo marca No te dice Si es Molaría que te dijera Si es cobre o es aluminio Pero claro Yo ahora quiero aluminio O sea Cobre vale bien Pero ahorita aluminio Es que el aluminio En este mapa No se por donde habrá Va Pida de esas tres menas Nos vamos a ir a ¿Cómo? Nos vamos a ir a casi nada más Yo creo ya Yo creo que por hoy Lo vamos a ir casi dejando Que son ya las nueve Si si Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Joder pues Super guay eh Lo vamos a dejar aquí Seguiremos jugando Es que se me pasa Se me ha pasado tío Volando eh Te lo juro ¿Qué ves? Flechazo y muerto No me hace falta pegar Dos escopetos Aquí hay una cajita Ahí detrás Pero ¿Cómo voy yo ahí? Aún algo Que si con la ballesta Que si fallas O si no das Solo botarás un pelín más Pero tampoco Es que carga bastante rabia La ballesta No te creas que carga lento Carga A una velocidad razonable El tío de la ballesta Somos El tío de la ballesta Buah Buah Pasadón Me está encantando tío Me está encantando De verdad Que pena Que sea todavía Beta Y no sea ya la La versión Ya definitiva Del juego Pero bueno La vamos a gozar La vamos a gozar Ya subí aquí arriba Y ya lo dejamos aquí Aquí nos llevará algo más Mira cajita Digo hombre Si subimos aquí Que sea para algo Que no sea Storage Vale Pues aquí dejamos al personaje Tío Ah y hay que ver lo del Hay que ver lo de Ya lo veremos Lo del mundo ese Paralelo Donde guardas cosas Ya lo veremos eso tío Que es una pasada también Ya lo veremos Bueno Con esto acabamos Con esto acabamos Porque es que si no Me tiro las horas muertas Y me tiro aquí 20 horas Al final jugando Que es una pasada